Hola mis chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos nuevamente a Yaman en la canción El Corazón Llora y Duele un especial de Navidad en televisión, así que sin mucho más vamos a ver con qué nos encontramos porque ya necesito saber qué pasa aquí obviamente si te gusta este tipo de videos tenés que suscribirte a este canal activar la campanita, ponerle me gusta a este video y comentarme y dejarme alguna recomendación acá abajo en los comentarios como ya saben vamos a ver ok hay una cantante que me recomendaron que también estuvo en este canal en este programa estuvo, no me acuerdo quién era pero seguramente el video lo tendré que filmar dentro de muy poquito, está guardado, está guardado ok, qué movido, eh ok, dale me sorprende que ya arranque tan arriba o sea, me sorprende que esté con una voz plena desde el principio qué va a venir para después tiene una facilidad para dejar el sonido al frente que es maravillosa ¿viste esa apertura? me encanta la canción pido, pero con la facilidad que tiene la i la i para permitirte estar ahí arriba por un segundito así y que sea un agudo filoso y contundente ya está, por favor, llaman aparte llaman tiene una cantidad de recursos vocales que no se entiende la verdad muchísimos recursos maravillosos dale, 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 dale ok tiene mucho sonido a ver, cómo te explico no hay un verso no hay un verso que lo haga limpio del todo siempre le pone algo llaman ¿entendés? siempre le pone algo que lo identifica a él tiene muchos recursos mini recursos mini soniditos que tiene que ver con percutir un poco más las consonantes que tiene que ver con hacerlo más sonoro que siempre todo tiene mucha textura en lo que él hace es ese growl por favor, es mucho dale ¿ustedes se dan cuenta lo que yo digo? que es esto de que no hay una sola oración en la que no haga algo con mucha textura es una canción típica navideña ¿me pueden dejar acá abajo en los comentarios alguna referencia o algo? porque lo vi recién acá en internet o sea, no fue por recomendación de nadie vi en el inicio de YouTube que me hacía un día que lo había subido así que lo estamos haciendo por eso ok me interesa mucho este programa de televisión me interesa mucho porque sé que tiene bastantes presentaciones sé que van muchos cantantes a este programa y me interesa mucho poder ver estas presentaciones me encanta portamento ay, pensé que subía pensé que hacía no sé por qué pero pensé que ya se había un portamento ¿qué? no no conocía esta canción no conocía esta canción parece una canción bastante interesante es muy exigente a nivel de altura del sonido es muy exigente y también esto del ritmo bastante acelerado te tiene que mantener con el aire con la reposición de aire bastante ágil la verdad no podés dudar un segundo porque después o sea el siguiente verso que tenés que cantar llega sin aire ya man después de mucho tiempo en este canal siempre es un placer traerlo y más en una ocasión tan especial como esta fiesta del año nuevo en una canción que no conocía tan bien mis chiquis si tienen alguna recomendación alguna presentación que quieran que analicemos vocalmente a profundidad me la pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios para poder traerlo al canal ponganle me gusta activen la campanita suscríbanse al canal para tener muchos más videos como este y ahora sí gracias por haber llegado hasta este momento del video como les digo siempre que para mí es un montón les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video besos chau chau